Les hablamos de la hermandad de donantes de sangre de Medina del Campo, que mañana celebra una nueva jornada, como último jueves del mes de mayo. Para abordar en profundidad el tema de las donaciones en Medina, contamos con la presencia de Alejandro Pino, que es el representante, es el responsable de Medina de la hermandad. Alejandro, buenas noches. Buenas noches. Bueno, mañana jueves, último jueves de mes, por lo tanto tenemos nueva extracción en Medina. Bueno, efectivamente, mañana en el centro de salud y el próximo jueves, como ya viene siendo habitual en el hospital comarcal. He estado consultando esta mañana las alertas del centro regional de hemoterapia y, bueno, tengo que decir que aunque no existe ninguna alerta roja en este momento, eso quiere decir que hay reservas de todos los grupos sanguíneos, pero hay alerta naranja prácticamente en todos, excepto en A negativo y en B positivo, que están en verde. El resto, eso quiere decir que nos aconsejan que en un plazo no muy largo de tiempo que nos acerquemos a donar todos los que tenemos el resto de grupos sanguíneos. Ahora mismo, ¿cuáles son los más demandados en la zona que estamos? Porque hace poco tiempo ya he visto algunas alertas que demandaban un tipo de gruto de sangre, ¿no? Bueno, las alertas varían en función de las donaciones, lógicamente cada persona tiene un tipo de grupo sanguíneo y en función de las necesidades se mandan las alertas y normalmente la respuesta siempre es buena de las personas porque cada uno conocemos nuestro tipo de sangre y van variando en función de las donaciones de los propios donantes. Ahora mismo, ya te digo, hace falta prácticamente todos los grupos sanguíneos, aunque no están en alerta roja. Eso quiere decir que en este momento hay reservas, pero quiere decir que en días próximos, porque hay que tener en cuenta que la sangre tiene una caducidad muy corta, de apenas una semana, quiere decirse que en esta semana hay que suplir todas esas carencias. ¿La época del año que más se demanda sangre, verano? Posiblemente pueda ser por los viajes, por las fiestas en muchas localidades, o otra época del año que todavía se demanda sangre. Sí, siempre, siempre, además lo recomienda la hermandad donantes de sangre, siempre en épocas previas a vacaciones es cuando las alertas se disparan porque se prevé una mayor demanda. Lógicamente, cuando hay desplazamientos puede haber accidentes, puede haber circunstancias ajenas a la vida cotidiana normal que reclamen una mayor demanda de sangre. Últimamente también nos damos cuenta, llevamos unos años, que han proliferado mucho las fiestas populares taurinas en los pueblos, ya no se hacen en fechas determinadas, prácticamente todos los fines de semana, ya a partir del mes de abril, mes de mayo, hay fiestas populares con toros en los pueblos y eso supone que en algún momento determinado puede hacer falta algo más de sangre. Por eso, la época estival suele ser una época crítica, sobre todo en la época de vacaciones. Sí, pero Alejandro, hablamos muchos meses y precisamente cuando llega verano comentamos este tema, pero lo cierto es que yo no veo, por suerte, que haga falta grandes cantidades de sangre en las fiestas de los pueblos porque apenas hay heridos, por suerte me refiero. Por suerte, gracias a Dios, pero la previsión hay que hacerla, por lo que pueda ocurrir. Siempre cuando se asume un riesgo, por si acaso, hay que tener previstas las soluciones a los problemas. ¿Quieres decir que las uvis móviles, la uvis móvil que tienen en este caso los pueblos, tienen ahí guardado sangre por lo que pueda pasar? No, normalmente en las uvis móviles no suele entrar sangre, se suele trasladar al herido a un hospital y si necesita sangre la transfusión se le suele hacer. Vamos, desconozco si llevarán algún tipo de reserva para un momento determinado poder atenderle, pero yo creo que no, yo creo que la sangre por sus condiciones de almacenamiento donde está mejor es en los hospitales y es donde se realizan las transfusiones. ¿Cómo se los cuidados que tiene que tener la sangre? ¿Temperatura? ¿Cuál es el cuidado que tiene? Hombre, la sangre normalmente cuando se realizan las extracciones estas habituales nuestras, en el momento en que llega al centro regional de hemoterapia, se fracciona, porque el uso que se da a la sangre fresca tiene que ser casi casi en el día, entonces para no desperdiciarla se fracciona, en hematíes, plasma y plaquetas, que tienen una duración más larga, se congelan y se mantienen durante mucho más tiempo. Aún así, el plasma, que yo creo que es lo que más duración tiene, que puede llegar, yo creo, a tenerse congelado hasta dos años, los hematíes y las plaquetas me parece que duran el máximo 20 o 22 días. Por eso hay que tener reservas continuas. Mañana en el centro de salud, para aquellos donantes que quieran acudir por primera vez, llegan, se presentan allí y dicen, ¿yo quiero donar sangre o cómo funciona la forma de poder participar? Recordamos, como siempre, sobre todo a las personas que quieran hacerse nuevos donantes, que simplemente es acudir, rellenar un pequeño test que es absolutamente confidencial, que luego evalúa el hematólogo, pasar a la consulta del hematólogo, y si no hay ninguna contraindicación, eso por el test ya se puede evaluar, y si no existe ninguna contraindicación, pues se le hace una pequeña prueba para la anemia, a ver cómo tiene el hierro, y si no hay ningún problema, pues a donar. O sea, ¿el mismo día ya te presentas y ya...? Sí, 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 sin ningún problema. Si no hay ninguna contraindicación por algún tema de enfermedades o de tratamientos, algunas veces por tratamientos médicos con medicamentos, hay muy poquitos medicamentos que estén contraindicados ahora mismo para la donación, pero bueno, puede existir alguno y eso que uno tiene que evaluar, lógicamente, es el médico. ¿Mañana qué hora es? Pues a partir de las cinco y hasta las ocho y media. El horario en Medina del Campo es el horario habitual en todas las donaciones. ¿Y el próximo jueves? Exactamente, igual. En el hospital comarcal, pues a partir de las cinco y hasta las ocho y media. Está el equipo de extracciones. ¿Dónde suele acudir más la gente? ¿Al ambulatorio, al centro de salud o al hospital? Yo, a mí me mandan la información siempre a la semana siguiente de realizarse la extraccion, y no veo que exista mucha diferencia entre el hospital y el centro de salud. Hombre, yo me imagino que para personas mayores, pues le resulte más cómodo el centro de salud, lógicamente. Pero vamos, ya llegando este tiempo con buena temperatura, que la gente se desplaza dándose un paseo en el hospital, no se nota una gran diferencia. O sea que en cualquiera de los dos sitios hay afluencia. Luego, me imagino que será recomendable no hacer ningún ejercicio, es decir, mañana un joven va a donar sangre y de repente se le antoja hacer deporte. No creo que sea bueno. No, está contraindicado. O sea, si se va a realizar donación, hay que tener un tiempo de reposo antes de ir a donar, ingerir líquido, muy importante, hacer posible no ir en ayunas, porque algunas veces hay gente que piensa que, claro, estamos acostumbrados a cuando vamos a hacernos una extracción de sangre para un análisis que hay que ir en ayunas, para esto no, a ser posible haber comido algo. Comidas que no tengan mucho exceso de grasa y sobre todo si son personas que normalmente tienen bajo el hierro, pues se recomienda que ese día ingieran alimentos que tengan hierro. Son muy recomendables, por ejemplo, los frutos secos, son muy buenos para comerse un puñadito de frutos secos. ¿Después se puede conducir o no? Sí, no hay ningún problema, salvo, hay unas salvedades, pues, lógicamente, para personas que sean conductores profesionales, el que tengan que coger un autocar, un camión o realizar algún tipo de actividad que implique riesgos, se recomienda durante al menos dos o tres horas no realizar esas actividades, mantener un reposo. Porque hay gente, sobre todo en las primeras donaciones, que no todos, tengo que aclararlo, no todos, pero hay gente que una vez que se le ha realizado la extracción, hay que tener en cuenta que nos quitan casi medio litro de sangre. Entonces, hasta que se equilibra la presión sanguínea, pueden sufrir algún pequeño mareo, que no tiene absolutamente ninguna trascendencia, pero se puede dar el caso. Entonces, conviene hacer un pequeño reposo de 15 o 20 minutos y luego ya, sin ningún problema, se puede conducir. Porque si en ese periodo de 15 o 20 minutos no te has mareado, ya no, lo normal es que ya no te es ninguna secuela. O sea que, por ejemplo, mañana una persona va a donar sangre, jueves, el viernes ya está completamente recuperado. Lo único, es verdad, que el semidolito de sangre, ¿cuándo se recupera? En muy pocas horas, ingiriendo líquido en apenas 3-4 horas, el volumen sanguíneo, lógicamente no tiene la misma calidad que antes de la donación, por eso hay que esperar otros dos meses para poder donar, pero el volumen sanguíneo se recupera rápidamente. ¿Y la calidad? La calidad, lo que te digo, tampoco se tarda mucho, pero lógicamente tampoco puedes estar donando cada semana, porque es contraproducente. Pero a los dos meses, sin ningún problema, se puede donar. Los hombres, cuatro veces al año, podrían donar cada dos meses hasta un máximo de cuatro veces al año. Las mujeres, por su fisiología, pues tres veces al año. Hay que ver la cantidad de personas de Medina que son donantes, que yo desconocía, que hablando con ellos de vez en cuando, pues me hacen un comentario, que son donantes. Parece que solamente sois cuatro, pero sois muchos más de cuatro en Medina. Sí, sí, sí. En Medina, de toda la población de los 20.000 habitantes que hay en Medina, ahora mismo no dispongo de estadística, pero hace dos años que estuvimos mirando por curiosidad, porque es una estadística que no se suele hacer, pero se lo pedí a la hermandad a ver si me lo podían hacer, y nos salían donantes de Medina en torno a los 5.000. O sea, había 5.000 habitantes de Medina, 5.000 personas de Medina que habían donado al menos una vez en el tiempo desde el que se mantienen estadísticas por la hermandad. O sea, que estamos hablando de una cuarta parte de los vecinos de Medina. Sí, que habían donado al menos una vez. Claro, lógicamente, donantes habituales en Medina ahora tenemos en torno a mil y pico, que no está nada mal, no está nada mal para una población como Medina. ¿Y lo que hace la experiencia delante de órganos? ¿Hay algún control o ahí eso ya no tiene nada que ver con nosotros? Claro, eso es la asociación para los donantes de órganos, es ALCER, aunque a nosotros algunas veces nos mandan folletos, nos mandan propaganda, y bueno, pero las órdenes que tenemos es de remitir a, lo mismo que para la donación de médula, remitir al centro regional de modonaciones y que sean ellos los que evalúen las circunstancias. O sea, animamos, por supuesto, a parte de la donación de sangre, a la donación sobre todo de médula, que es muy importante, animamos, pero ya informar, informa directamente el centro porque ya es una información más especializada. Sí, pero ¿os consta que hay también muchos donantes en Medina de órganos? ¿O lo desconocéis? Lo desconocemos. Es que de todas maneras, creo que según la legislación vigente, todos somos donantes si no manifestamos lo contrario. Lo que pasa es que luego, pues las familias, en el momento del fallecimiento de una persona, deciden si donan o no donan los órganos, salvo que la persona se haya manifestado en vida y tenga su tarjeta de donante, en cuyo caso, pues, lógicamente se respeta su voluntad. Pero, en teoría, creo que según la legislación vigente, todos somos donantes si no manifestamos lo contrario. Pues mañana a las 5 de la tarde se pueden pasar por el centro de salud, solamente con decir que quieren ser donantes de sangre, automáticamente van a formar parte ya de los mil y pico donantes que tenemos en Medina. Yo recuerdo que hace unos años, bueno, pues, egoístamente muchas personas donaban sangre, creo que lo hemos comentado más veces, ¿no? Porque ibas a los hospitales y como que te dejaban pasar, yo recuerdo que ibas al clínico a Valladolid a ver algún familiar o algún enfermo, y si era donante no tenía ningún problema, pero si no era donante, pues en la puerta había ahí dos personas que no pasaba a nadie, solamente los que tenían tarjeta, ¿no? Entonces, bueno, mira, yo me hago donante y con el carnet acedo, ¿no? Sí, ahora no hay ninguna ventaja. Era un privilegio de los donantes, triste privilegio porque tener que utilizarlo para ir a visitar a un enfermo, pero ahora ya no, ese tipo de cosas ya no existen, aparte de que en los hospitales ahora puedes entrar a ver a un familiar sin ningún problema. Pero existía también, recuerdo, un privilegio también que tenían los donantes, que era tener plazas reservadas de aparcamiento, yo me acuerdo, tanto en el clínico como en la residencia. Cuando ibas a donar o ibas a visitar a un enfermo con el carnet de donante, te dejaban pasar y ahora ya ni para eso. Ahora ya es la satisfacción personal de donar, que en realidad es lo que importa, el saber que ayudas a otras personas que lo pueden necesitar y ese tipo de privilegios o de prebendas en realidad tampoco tiene mucho sentido. Pues creo que también que entregáis unos PIN, o que se entregaba ya, al que pasaba de no sé cuántas donaciones, ¿cómo...? Sí, hay unas distinciones. ¿Distinciones? Sí, medalla de plata, medalla de oro, que en realidad eran de plástico porque no da el presupuesto para gastar en... Luego sí, en la de 50 donaciones es una medalla de oro, ya es... Ahora han cambiado el formato de la medalla, pero es una medalla muy bonita. A las 75 donaciones es la Gran Cruz, que normalmente se suele hacer entrega de la Gran Cruz, porque no todo el mundo tiene la salud suficiente, la posibilidad de llegar a ese número de donaciones se suele hacer en Madrid, en el Ministerio de Salud, y luego hay ya una gran distinción, que es a las 100 donaciones, que ahí ya hay que tener muchísima salud para llegar a conseguirlo. ¿Alguna persona de Medina, de la zona, tiene esas 100 donaciones? Creo que sí. Ahora mismo no recuerdo exactamente, pero creo que hay dos personas en Medina que tienen esa distinción. Dos personas. Creo que hay dos, con 75 hay varias, hay ya varias, pero con 100 creo ahora mismo, no te voy a dar nombres porque no lo sé con seguridad ahora mismo, pero creo que hay dos personas en Medina que tienen ya las 100 donaciones. Estamos hablando de llevar más de 30 años donando sangre, 30 años a unas 3 donaciones, hablamos al año, ¿no? Sí, porque aunque podamos donar cuatro veces al año, siempre, bueno, en la época que te toca donar, pues nadie está libre de tener una gripe, de haber realizado un viaje fuera que también te excluye durante unos meses, de haber tenido una intervención dental, o sea, son muchísimas las vicisitudes por las que pasamos que en algún momento te cortan el flujo de la donación, por eso el llegar a ese número de donaciones, desde luego es para felicitarse y sentirse orgulloso, pero sobre todo sentirse orgulloso por la cantidad de vidas que han salvado estas personas. 100 donaciones que estamos hablando de 50 litros de sangre, ¿no? Sí, sí, sí. Los que has aportado, ¿no? Efectivamente, son 50 litros de sangre, que puestos así en… nos imaginamos dos garrafas de sangre… Sí, sí. Sí, sí, es… la verdad es que pensarlo impresiona. Yo de verdad creo que nunca estaremos con vosotros, con los donantes, creo que nunca estaremos agradecidos suficientemente, no por la labor que se hace. Hombre, eh… Es que no nos damos cuenta, tú vas a una operación y bueno, pues parece que el hospital tiene que poner la sangre, tiene que poner los médicos, tiene que poner los utensilios, los instrumentos, pero la sangre, claro, es gracias a algún donante. Es verdad que esto se valoraría más si hubiera… si desaparecen los donantes, porque es paradójico que para hacerse presente en una cosa a veces haya que desaparecer y para que se valoren las cosas. Y efectivamente, si no hubiera donantes, a lo mejor se valoraría más la donación. Esperemos que no lleguemos nunca a eso. Lo que importa es… yo prefiero pasar desapercibido, pero saber que los hospitales están surtidos, que las personas que en un momento dado necesiten sangre lo van a tener. Yo con mi valoración, y me imagino, y creo que es el sentir de los donantes, con mi valoración personal, la que yo hago de mí mismo, la satisfacción que me da, el saber que he podido ayudar a alguien, con eso me doy más que por satisfecho. Pues Alejandro Pino, muchísimas gracias por acudir a Telemedina Canal 9 y contarnos esta buena acción, que es que todos los últimos jueves de mes y primeros del mes siguiente hay donaciones. La última en el Centro de Salud y la primera en el Hospital de Medina. A ver si conseguimos a través de Telemedina que se vayan sumando cada vez más donantes, que siempre sería bueno. Pues sí. Alejandro, gracias y hasta otro programa. Buenas noches. Hasta otro momento. Gracias.